Era un 24 de diciembre. Paula, una pequeña obsesionada con conocer a Santa, después de cenar, comer el postre y brindar, los padres deciden dejarla un rato sola, con la puerta cerrada, ya que su cuadra era oscura y solitaria y ellos querían ir a unas cuadras con todos sus amigos a festejar. Ella sola tiene 10 años. A las 12.45 se escuchan unos leves ruidos de afuera. La chica se empieza a emocionar y se escuchan unos pasos. Paula decide esconderse detrás del árbol de Navidad para ver a Santa mientras deja sus regalos. Al ver una figura recortada en la oscuridad, murmura. ¿Papa Noel? Los padres, después de llamar a las 1.20 varias veces, vuelven a su hogar casi corriendo. Al descubrir la puerta abierta, entran desesperadamente y encuentran un gran regalo, con una nota que decía. Amarga Navidad. Al abrir la caja, en el interior encontraron a su pequeña Paula, despellejada. En la autopsia, se notifica violación y desmembramiento. Nunca se supo quién fue. Nunca más festejamos la Navidad, ya que reviven los peores recuerdos de mi vida. Esta es la historia, de cómo perdí a mi hermanita. Cartel de noche silenciosa fixo.